Ay, mi hija. ¿Me contó que es que Miguel despierte pronto? Sí, mía. Y vas a ver que cuando eso pase, todo se va a arreglar entre ustedes dos. Me duele tanto verte así. Mía, hay algo que te tengo que contar y la verdad es que Rocco me hizo prometerte que yo nunca te iba a decir esto, pero... ¿Qué pasó, Vico? Hay algo que tienes que saber de Miguel. Y lo que te voy a decir yo sé que ahorita te va a doler muchísimo. Perdón, en serio, perdón. Vico, ahorita, mira, lo único que me importa es que él esté bien. Es que él despierte. ¿Qué pasa? Miguel es el que tenía que contarte todo esto, pero... Mira, yo ya no puedo guardar más este secreto, así que... Lo que pasa es que... Ay, ¿por dónde empezar? Esta es una historia demasiado larga mía. Vico, ya dime, por favor, ya lo que sea. Mira, el chiste de todo esto es que Miguel se enteró por una llamada anónima que entre él y Sabrina nunca pasó nada. Jamás se acostaron. Jamás, mía. ¿Qué? Sí. Él investigó cómo le podía hacer para enterarse de cómo había estado todo, así que Rocco y yo le ayudamos a robarnos un video de esos que toman las cámaras de seguridad de la oficina de la disquera. Lo sacamos. Y resulta que Sabrina se aprovechó de que Miguel estaba borracho y se quedó dormido para que ustedes luego tronaran y ella se quedara con Miguel. El chiste es que no pasó absolutamente nada. No. Sí. Nada. Nada. No. Sí, mía. Perdón. No es cierto, ¿verdad? No, sí es cierto, es cierto. No pasó nada. Jamás. No. Mía, 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 no, tú no. Soy un monstruo. Y todo lo que leíste. Y ahora Miguel está en ti. Mijo, Miguel. Miguel. ¡Miguel! ¿Hace cuándo empezó con la crisis? Hace dos minutos. Doctor. Cheque el ventilador. Sí, doctor. Estamos monitoreando. El ventilador está muy bajo. Aumente el oxígeno, señorita. Aumente el oxígeno. Doctor. Prepara una dosis de adrenalina. ¡Prepára mí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Resiste. Resiste, Miguel. Los siglos vitales están muy bajos. Señorita, aumentó el oxígeno. Sí, sí, lo he aumentado. Tuplique la dosis de adrenalina. Tenemos que evitar a toda costa que tenga un paro grande algo. Resiste, Miguel. ¿Qué resiste? ¡Aumente el oxígeno! ¡No, no, no! ¡Aumente el oxígeno! Vení, Javi, que estás allá. ¿Acabas de llegar? Sí. Vine con mi mamá, pero... Está allá abajo con... ¿Con mi papá? Sí. ¿Y cómo le hiciste para venir? ¿No hubo clases o qué? No, sí. Una tía, ¿qué te puedo mentir? ¿Al final de cuándo estabas enterada? ¿Qué pasó? Me corrieron del colegio. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Aquí se suena larga historia, pero... No importa. ¿Cómo sigue, Miguel? ¿Cómo sigue, Miguel? Tranquila, ¿ok? Yo entiendo cómo te sientes, pero... Mira... Mira, ¿qué pasa? ¿Pasa algo, Miguel? ¿De dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué... Miguel... Miguel nunca me engañó con Sabrina. ¿Cómo? No pasó nada. ¿Cómo? Espérate, espérate. ¿Cómo... ¿Cómo te enteraste que...? No importa, pero es que yo no sabía. Yo no sabía. Lo traté tan mal. Todo el tiempo lo traté tan mal. Y ahora no me escucha. No despierta y no le puedo decir que me perdone. No, 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 no.